Remixeando Música Ya me atreve mi vida Música Y es un poco de amor Música Por esto, no sé solución de la vida Buscando una vida, hay algo triste que sofre Para hacer una vida Si yo voy a sofrer, si yo voy a chorar Si yo voy a sofrer, si yo voy a chorar Si yo voy a sofrer, si yo voy a chorar ¡Aleluya! 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 Por esto, no sé solución de la vida Buscando una vida y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!